Hola, hola, ¿cómo están? Soy yo y bienvenidos a mi canal y tuyo si ya estás suscrito Bienvenidos mis amores a un nuevo video Y sí, así como ven en el título, pues sí, ese es el título de este video Tal cual, no es clickbait ni nada por el estilo Hoy voy a estar hablando de este tema que a mí me parece muy importante Ya que es algo que yo vine a descubrir a mis 19 años Imagínense, antes yo no tenía ni idea de este tema Por eso les quiero contar mi experiencia utilizando el tampón menstrual Sí, tal cual Sé que este tema lo ven como un tabú A muchas personas les da pena hablar de este tema Pero a mí, no Se me olvidó que esto tiene cable y que ella iba a tirar mi teléfono y todo el tiempo Yo hace mucho tiempo que decidí llamar las cosas tal cual por su nombre Y aceptar las cosas tal y como son Así que quiero contarles sobre este tema Cómo ha sido mi experiencia Pero para eso tengo que empezar desde el principio Así que bueno, comencemos Para las personas que no sepan Yo soy de Guatemala Yo soy guatemalteca Yo soy chapina Les cuento que allá yo sí tenía conocimiento sobre el tampón Pero nunca lo utilicé Porque dicen que esto es algo que no pueden usar las mujeres vírgenes Y bueno, yo en mi país, pues para evitar preguntas incómodas Que hacen los papás Pues yo nunca utilicé tampones Mucho menos pedía a mis papás que me lo comprara Porque pues sí, yo vivía con mis papás Y ellos me mantenían Entonces yo en mi país en una ocasión Vi uno Pero nunca lo usé Les cuento Cuando yo llegué a este país Hablando con una prima mía Que es de full confianza Y hablamos de todo lo que hay que hablar con ella Me comentó un día Que si yo usaba tampón Y yo le dije No, yo nunca he utilizado No sé Yo como que tenía como que la curiosidad De cómo funcionaba Pero pues yo nunca lo había utilizado Entonces ella me dijo Utiliza Y yo como que ¿Será que sí? ¿Será que no? Y ella me dio dos tampones Y me dijo Cuando te venga tu menstruación Porque sí, mis amores Todas las mujeres menstruamos Hay que verlo como algo normal Ya no hay que ponerle sobrenombres A algo que nos viene a todas Como les decía Ella me dejó dos tampones Bueno, pasó el tiempo Me vino mi periodo menstrual Y adivinen qué Dije yo Voy a utilizar los tampones ¿Por qué no? Aquí fue donde yo cometí Un grave error Que es algo que ustedes No deben de hacer No deben de hacer Nunca No lo hagan No lo hagan Les cuento Yo fui al baño Hice pipí Y me limpie Me limpie tan bien Me dije súper seca Que al momento De ponerme el tampón Me ardió Y ese fue el primer error Que yo cometí Obviamente todo lo que te entre en seco Te va a doler Todo Entonces yo dije No, yo nunca me vuelvo a poner Estaba osada Solo me lastimé No, no Descartada Ese fue mi primer error Ya no utilicé más Y se me quitó mi menstruación Luego otra vez Hablando con mi prima Me comentó que si yo los había usado Y le dije Sí, pero no Me ardió Me dolió No me gusta Es incómodo Y bueno Ella Tan noble, ¿verdad? Me explicó Cómo era que yo lo tenía que usar Porque yo no tenía ni idea De cómo usarlo Me explicó Y bueno Cuando me volvió a venir Mi menstruación Dije Le voy a dar una segunda oportunidad ¿Por qué no? Si a mi ex le di como 10 oportunidades ¿Por qué al tampón no? Y esto es lo que se tiene que hacer Según mi experiencia Pues bueno Yo fui al baño Hice pipí Y me sequé Por afuera ¿Ok? Por afuera No adentro Ni tan profundo Porque obviamente Se iba a secar bien Y me iba a pasar lo mismo Entonces yo Lo sequé por afuera Y me puse el tampón Fue la cosa Más fácil de poner Es la cosa Más cómoda de usar Y yo Lo recomiendo a mil Desde ese día Que yo me pude poner bien El tampón Porque obviamente Si no te lo pones Como es Te lastimas Te haces daño Yo lo sé Desde ese entonces Yo Uso tampón 24-7 Cuando ando Con la menstruación Entonces mis amores Mi experiencia Con el tampón Ha sido Lo mejor Yo se los recomiendo Muchísimo Porque es algo Que pueden utilizar Ya sea Con su calzoncito De abuelita Con su cachetero Con tanga Con lo que sea Tú lo puedes usar Y eso es Cómodo No te incomoda Para nada Si te lo sabes poner Pues bueno Se me despertó La bendición Aquí Aquí la tengo Conmigo Di hola Hola Estoy muy guapo Y vamos a terminar Y vamos a terminar Este video Con la bendición Presente Porque mi amor Yo ya me arreglé Para este video Viendo por otro lado Por el lado Del reciclaje Los tampones Son de plástico Y son Full contaminantes Porque como bien Sabemos El plástico No es algo Que se va a desintegrar De un día a otro Entonces yo Utilizo tampones De la marca Tampax Pero son Biodegradables Entonces les quiero Mostrar cuáles son Primero quiero Mostrarles Unos tampones De los que yo No uso Pero esta vez No tenía Y le dije a mi novio Que me trajera Y pues él no va a andar Buscando ecológicos Ni de nada Así Me trajo Los primeros que encontró Y bueno Me trajo De estos La bolsita De estos Es de plástico Y pues El tapón Como tal Es plástico Esto no es algo Que se va a desintegrar De un día A otro Miren Quiero que vean Yo experimenté Como cuatro de estos Porque yo En mi ignorancia Lo acepto No hallaba como Ponérmelo Les explico Este Como aquí Le voy a dar vuelta A la cámara Para que lo enfoque Ok amores Como les decía Aquí tiene un segurito Entonces media vez Si ustedes no lo pongan En el seguro Pues esto no les va a sacar El algodón Lo que hay que hacer Es jalarlo un poquito Y que quede ahí Ahora si Esto ya le saca El algodón Y ya Tú vas al baño Haces pipí Te limpias por afuera Y luego pues lo pones En tu parte íntima Lo meten ustedes Y lo empujan Y ya sale Esto les tiene que quedar Adentro de su parte Y esto tiene que quedar afuera Que será con lo que ustedes Se lo van a jalar Cuando ya esté lleno Esos son los que me trajo Mi novio Pero los que yo uso Son estos Se llaman Tampax Y quiero enseñarles Estos son perfectos A mí me encantan Desde que yo compré Mi primer caja de tampones Fue de esa misma marca Y quiero que vean La bolsita donde vienen Es como de papel Y quiero que vean El tampón Ahí Esto es de cartón Ok Ahí se ve bien Miren Es de cartón Entonces tú te lo empujas Te pones esto En tu parte íntima Así Digamos ahí Y te lo empujas Todo Y ya Cuando sientes que el tampón Te quedó adentro Pues retiras El resto Esto te tiene que quedar afuera Tampoco quiero que pienses Que esto se te va a ir Hasta adentro No Porque la vagina No es de absorber Nada O sea que Se te va a ir todo Para adentro No La vagina expulsa Hacia afuera Y pues estos son Los que yo te recomiendo Para que ayudemos Un poquito Con el planeta Recuerden La bolsita Es de papel Y el tampón Es de cartón Es súper biodegradable A comparación De estos otros Que son completamente De plástico Entonces mis amores Yo les recomiendo Los tampones Al 100% Es algo muy cómodo Media vez Tú te lo podías poner bien El momento de cambiarlo Ya depende De cómo sea tu flujo Si es un flujo Muy abundante O si es un poco regular Normalmente Yo me lo cambio Cada 2 a 3 horas Dependiendo Cómo esté la cosa Cómo esté la vaina No sé ustedes Pero a mí Cuando me viene mi periodo El primer día Tengo bastante flujo En abundancia Pero ya después Es bastante mermado El tampón Es una maravilla O sea Gracias Gracias A la persona Que lo creo Porque Lo amo Yo lo amo Lo puedes usar Con cualquier tipo De ropa Que no se te va a marcar Para nada Tampoco va a ser algo Que te va a hacer Que te manches Como las toallas femeninas Que tú las pones Y se te hace de lado Tu ropa íntima También pues también Se mueve la toalla Y te manchas No El tampón No Bueno mis amores Yo quiero que aquí En nuestro canal Abramos una sección En donde hablemos En confianza Tú y yo Ustedes me pueden dejar Aquí abajo Sus comentarios Preguntándome Sobre cualquier tema Que yo les voy a hablar De cualquier tema Sin ninguna pena Yo ya Hace un buen rato Veo las cosas como son A veces nos da vergüenza Hablar sobre Ciertos temas Sin pensar Sin saber Que a todo mundo Nos pasa Como es la menstruación Todas las mujeres Menstruan Habrá un porciento Que no Pero la mayoría Menstruamos Y las cosas como son bebés También recuerden Que yo ya soy mamá Aquí está Mi bendición Mi papito Era la bendición De un mamá Mi travieso No sé si ustedes Quizás no son mamás Pero tienen ciertas dudas Con algunas cosas Como El parto Aunque yo ya les compartí Todo eso Aquí en mi canal Encuentran esos videos Donde yo les hablo Desde cómo Supe que estaba esperando A mi chiquito Cómo fue mi parto Cómo fue la lactancia materna Que fue lo más duro para mí Pero yo sé Que siempre hay dudas Siempre queremos chismear Siempre queremos saber Un poquito De la otra persona Entonces ustedes Déjenme Sus preguntas Sin ninguna pena De igual manera Me lo pueden hacer Por mi Instagram O por mi Facebook También les quiero compartir Mi experiencia Utilizando el método Anticonceptivo Que fue la inyección Que sí es Bastante efectivo Pero Si quieren saber Todas esas cositas Ya saben Dejándome like A este video Será una muestra De que si están interesadas De que si quieren saber Que les cuente El chisme Así que ya sabes Mi amor Mi linda Y mi lindo Porque sé que Por ahí Ha de haber Un machote Viendo este video Cualquier duda Cualquier cosa Que tú quieras saber Póngmelo aquí En los comentarios Y seguramente En unos días Tendrán un video mío Hablándoles Sobre ese tema Eso ha sido todo El video por hoy Y nos vemos En un próximo video Claro que sí Sí Dios lo permite Chau chau Se cuidan Utilicen Tampón Chau 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 Chau